que lo tenemos que decir o sea es segunda vez en tu mano no y lo eso es imperdonable ya o diste una cacerola y ahora vas con la segunda y decir que vos sabes que no se joden y que sabes cocinar y lo dijiste cuando te dijimos de la cacerola primera que jodiste de mar y mar y por favor haga algo pero es que ya la había metido y nadie había fijado ante mira cómo está desgraciada mirave nos estábamos fijando para rescatarlos pero también estábamos yo pensé que nadie la había puesto allí pero ya la pusieron qué barbaridad esto sí ya ya merece mucho ya ella merece de más del bachiller hilo desde el tema del tema contarlo cuando tiene desde el título solo lleva tres imagines el primer rengló y te lleva tres hambre hilo como que no hay que hacer o las papas como hombre no sabes qué cacerola es para qué clase de juego no sabes qué cacerola es para qué clase de fuego solamente tener a una mujer ya sabe cómo abierta el dinero lo y como él no le cuesta las cosas como esto lo va a traer en batallitas y en batallitas por eso 14 14 14 a fátima por favor contame cuántos errores de ortografía aquí por favor de empezando empezando desde el otro lado y empezando desde el título y cuántos errores los tamales porque mezclan mayúscula con minúscula y porque pone punto aquí se no ha terminado la oración aquí está bien hojas proceso de nuevo la la es en lugar de la c la gallina hervida cilandros con este cosa me lleva tilde un poquito 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 pero ya si sabe bastante yo yo poquito ya se sabe más chile guaco guaco con h este es un relajo literal como dice aceite con ese francés luego licuar los lo luis cuar los luis cuar los todos juntos y ponerlo a hervir esto y así es la ortografía no me quiero imaginar el resultado de la comida y la cosita de la cosita porque lleva mayúscula aquí y otra vez proceso mire proceso de nuevo mira donde dice olla que masa y ahora colar bien la masa y luego vaciar con b que masa colada luego maniarla o menearla menearla hasta que se endure proceso y es un bachiller fátima igual que vos bachiller si la valía estuviera cuarto quinto o sexto grado pero bachiller y ahora pruebe por favor esto como y me dice mira lo que me hizo a mí me arrancó mira lo que me hizo a mí 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 vamos a ver qué está haciendo ah va a rescatar la olla la cacerola más o menos y esto es rescatarlo pues así quedó de mal y esto es lavado pregúntale está lavada por favor lavada y mar y toque esto con el dedo dígame está lavado eso no pero para estar en la noche ahora sé lo que dice la llane siempre que llega la llane no diga nada no diga nada la campana es que decir algo no 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 solo de verlo pero para estar todas las noches aquí en esta ciudad hasta las dos un día a las tres estaba hija a las tres de la madrugada porque entré no ya no pero ni se comenté la mañana la cacerola no lleva la ciencia mirame ahora ya sé de dónde viene cuando uno agarró un traste sucio ya creo que ya están disque lavados ayana ahora se ve que son las quejas ahora decimos quien va a tocar la campana por favor te necesitamos aunque se ha empezado a caminar ahorita y nos vamos a ir a nuestro allá pero últimamente yo veo que todas las cacerolas o los días dentro las lavan y así la hija también la mujer entonces ah bueno para lavar una cacerola no se necesita ciencia eso sí eso hasta un niño de siete años sabe lavar una cacerola a mí desde que tenía cinco años me enseñó mi mamá lavar una cacerola si, si, si campana, campana, campana dale, ahí llegamos después de una hora se caminaba vos ya qué vergüenza pero miren ustedes allá, allá, allá vamos miren y esto que no han visto esto ustedes miren no sé quién es no sé quién es no me digas que es la birria eso es birria ay dios mío miren, 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 miren miren aquí es que está bueno un masajito para el pollito campana, vamos ¿cuántos, cuántos? 25 25 mismos de puntuaciones qué barbaridad no, pero todo esto ¿me entrasa? ¿a quién van a triticar? más aceite no había seguramente el experto campana campana armán armando 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 y así quería llevarse acompañado a la chicle y que está el chicle y cuando te ibas a quedar ahí con el que te daba de comer no quiero saber no quiero saber que te daba de comer todo ha echado a freír fátima había visto vamos a ir a ver el resultado es que hay tantas cosas que criticar dios mío con dos o tres que vamos a ir ya no podemos ir donde los demás imagínense que a sugar solo le hemos dejado ni creo que va a ser torta ahogada y no compró el pan no a la fátima le dijo que lo trajera sí pero lo que quiero decirle que se le olvidó comprar el pan iba a ser torta cada que te había olvidado ah lástima no le trajimos el pan con la bolsa yo no quería o sea le quería hacer la broma para ver cómo reaccionaba el pan es lo principal de la torta es como que haga huevo picado y no tenga huevo ah ah la va a garant la va a garant eso estaba diciendo literal la abogada cuando cuando andábamos en cara a su hijo le pregunté papi ya tiene todo y todo todo me decía y el pan será que los estamos descuadrando no hilo ahorita se descuadró hilo se descuadró también tenía lo que les sabe con los botones a la cocina el diablo va a ser lo mismo que se va a pasar el diablo me acabó es que ahorita el diablo lo estamos ignorando para descuadrar no estamos llenos del diablo para que porque él él pensó que iba a ser el centro de atención entonces lo estamos haciendo ignorado por completo ¿cuál? ah ¿qué desorden tiene la ley? ¿quién le ha visto usted la ley?